Amigos, antes de comenzar el video de hoy, aviso, este video está editado por mí y además en pleno COVID, sí, hashtag oficial tengo COVID, una disculpa de antemano, no será el mejor video en cuanto a edición y tal vez en cuanto a energía, me siento bastante mal diría yo, pero teníamos que traer la información del mercado de fichajes, no descansa más y caballeros, y nosotros tampoco descansamos, aunque apenas podamos estar de pie, para que le dejes un me gusta a ese video, aunque repito, si no se lo dejas, lo entenderé, porque repito, a cuestión de edición, lo estaré editando yo, ni siquiera estoy a mi 100%, así que una disculpa de antemano. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a IMDF, la sección en el canal dedicada al mercado de fichajes, y como ya lo dije en la introducción, aún con COVID, aún con enfermedad, tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho de qué discutir, espero que me alcance el aire para ello, porque del mercado de fichajes, hijos, ¿sabes qué, Carlos? Agarraste el peor momento para enfermarte, debiste esperar, o a febrero, o antes, ¿no? Un poco antes de que comenzara la locura que está ocurriendo, que la hemos discutido, por supuesto, a través de Twitter, de Instagram, ayer en Twitch, estábamos en directo, le estaba comentando, chicos, me estoy sintiendo algo mal, creo que esto ya va a valer madre, pero muchísimas gracias por acompañarme, ayer en Twitch estuvo divertidísimo, Fuimos casi 600 personas para el modo carrera con el Shell, que es 0-4, y aún vamos a tener algunos fichajes pendientes, no habrá directo hoy, eso sí, voy adelantándolo, y voy a descansar un poquito más una vez que grabe esto, pero si el viernes, o sea, mañana me siento mejor, voy a intentar que haya directo, y pues el fin de semana, ¿no? Porque, pues, ¿qué más puedo hacer? Y la invitación a que me sigan en el resto de mis redes sociales, si necesitas, en la descripción del video, Twitter, Facebook, Instagram, y en los comentarios, me dejes saber qué opinas de este video, qué opinas, por supuesto, también de los temas que trataremos, sin más, vayamos al hashtag oficial Comencemos con el hashtag oficial, Mario Lasetich, el nuevo jugador del Milan Llega desde el Estrella Roja de Belgrado, a cambio de 4 millones de euros, y firma hasta el 2026 Como ya comentamos aquí en MDF, es una apuesta futuro del Milan, por un delantero que lo ha hecho bastante bien en el Estrella Roja, a pesar de su muy corta edad, y de donde, por supuesto, el Milan está pensando también ya ese mediano-largo plazo Y justamente para que este fichaje ocurriera, intentaron antes, eso sí, no es ningún secreto, el cerrar ya la compra definitiva de Pietro Pellegrini, pero se determinan decantando por Mario Lasetich Por lo que tenemos el hashtag oficial, Pietro Pellegrini es nuevo jugador del Torino Llega desde el Mónaco, a cambio de sesión con opción de compra hasta el final de la temporada Pietro Pellegrini sabemos que es uno de los delanteros italianos que explotó en los últimos años Y que lamentablemente para él no pudo demostrar un poco más de esto, lo que le vimos en el Genoa en el Mónaco Pero ahora de vuelta en un Torino que está haciendo las cosas muy bien de cara a las siguientes temporadas y con un director técnico bastante sólido Yo creo que la incorporación de un hombre como Pietro Pellegrini hace total sentido con la dirección que está tomando este Torino Y no puedo esperar por ver si vamos a ver ese potencial y ese techo que prometía hace no muchas temporadas, hace no más de tres temporadas Y cerramos con hashtag oficial, Amad Diallo es nuevo jugador de Rangers Llega desde el Manchester cedido hasta el final de la temporada Rangers se hace una de las promesas del fútbol europeo que el Manchester United por supuesto apuesta por él Pero sabíamos que este es el camino que iba a seguir, sesión tras sesión tras sesión Y yo creo que le hace bastante bien a un equipo como Rangers en donde a pesar de la salida de Stevie G Se ha consolidado un estilo de juego bastante claro en el que la verticalidad de Amad Diallo puede aportar muchísimo Va a crecer muchísimo seguramente en Rangers Y que importante es esta salida que está dando el Manchester United a manera de sesión sin opción de compra Marcial, Amad Diallo seguramente ocurrirá lo mismo con Don Iván Debeck Que opinan de la estrategia en general que está tomando el Manchester United Que tal amigos, aquí el Carlos del futuro de la edición Sabía que iba a ser un buen día el día de hoy fuera de todo esto, ¿no? En fin, tenemos el hashtag oficial Robin Gossens, es nuevo jugador del Inter de Milán Llega desde la Atalanta a cambio de, escucha muy bien, 3 millones de euros por la sesión Y 22 millones de euros para cerrar la transferencia Por lo que Robin Gossens deja la Atalanta en el que para mí es un fichajazo del Inter de Milán Están en plenas negociaciones para extender el contrato de Iván Perisic Pero se reporta desde Italia que el jugador pretende tener un salario más elevado Mientras que el club pretende reducirle este mismo salario Lo que no suena a un buen augurio Pero ahora con la llegada de Gossens, es un fichaje que hace muchísimo sentido Es un fichaje que ayuda muchísimo al Inter de Milán a dar un salto de calidad Inclusive con o sin Iván Perisic Me parece un fichaje tremendo Y uno se pregunta, repito, yo decía Bill Chelsea necesita un lateral, un carrilero así Como es que no es un nombre que sonó, no como es un nombre que no estuvieron buscando activamente Lamentable, pero también no fue ese el único momento en el que el Carlos del futuro o de la edición tiene que aparecer Porque también tenemos el hashtag oficial Calum Chambers es nuevo jugador del Aston Villa Llega desde el Arsenal a cambio de una cifra aún no revelada Y firma por tres años y medio Fichaje sacado de la nada absolutamente Y un Calum Chambers que viene a traer muchísima polifuncionalidad Un Aston Villa que está haciendo un mercado increíble Tal vez el equipo que está haciendo mejor mercado en toda Europa Obviamente ya tendremos que el rendimiento de jugadores como Chambers Donde seguramente va a luchar por un puesto titular Tiene la calidad, tiene las cualidades Y repito, te puede jugar de lateral, te puede jugar de central Puede jugar inclusive de mediocampista Me gusta muchísimo este fichaje de Calum Chambers No es el único que están trabajando Veremos qué más ocurre En fin, vemos a rumorcitos calentitos Antes de eso, algo sobre el Aston Villa Tenemos el hashtag oficial Daniel Vaz es nuevo jugador del Atlético de Madrid Llega desde el Valencia a cambio de 2.5 millones de euros Y firma hasta el 2023 El Atlético de Madrid necesita un jugador de las características de Daniel Vaz Que además de traerte polifuncionalidad Pudiendo cumplir el rol de un mediocampista también de lateral Daniel Vaz es un jugador con muchísima experiencia Y por supuesto en un momento como el que atraviesa actualmente el Atlético de Madrid Van a necesitar la mayor experiencia Y sobre todo carácter Para sacar adelante una temporada que parecía Debía ser al menos una de las mejores temporadas del fútbol europeo Y está decepcionando bastante Al menos para mí el Atlético de Madrid En la sección de comentarios ustedes qué opinan de la llegada de Daniel Vaz Al momento de la grabación del video eso sí El Valencia va a presentar la sesión con opción de compra de E-Likes Moriba Que Brian Broby y E-Likes Moriba no le salió especialmente bien al Arby Leipzig Estos últimos fichajes que hicieron Pero bueno damas y caballeros ya adelantamos ahí un poquito el Rumorsitos Calientitos Así que vayamos a ello de una vez Rumorsitos Calientitos Sí Oigan por cierto no lo mencioné También disculpen mi apariencia Este es mi pijama Honestamente no tenía muchas ganas de cambiarme Pero es una pijama que me gusta mucho Es una banda que me gusta mucho Y quisiera volverme a comprar nueva Porque no sé por qué Hace algún tiempo decidí que esta sería mi pijama Y me gusta mucho este disco Me gusta mucho esta camiseta Si alguien sabe dónde puedo conseguir camisetas de bandas Déjenlo saber también a través de mis redes sociales Me ayudaría muchísimo Porque esta la compré hace mucho en Estados Unidos Pero bueno Blind Guardian Escúchenlo de las mejores bandas que he hecho en mi vida Pero damas y caballeros Sin duda alguna la noticia grande Y la que me hizo que me levantara a la cama Y discutiera esto Además de una que comentaremos más adelante del Burnley Es el tema Adama Traoré Sabemos que el Tottenham estaba intentando sellar el fichaje de Traoré Y que lamentablemente para ellos Esto no se va a dar Y tenemos un caso más De un robo de mercado Parece que nadie quiere ir a Londres En este mercado Qué demonios Ya le pasó al Arsenal con Dusan Blavich Y ahora al Tottenham con Adama Traoré Porque la información de Gerard Romero Que compartió a través de su cuenta de Twitch Es que damas y caballeros Uy sí cuenta de Twitch Bienvenidos al nuevo periodismo deportivo Qué locura Qué genial Recuerden lo que viene en Twitch en casa en vivo No tiene nombre Solamente el directo del Super Bowl Les va a volar la cabeza Pero tal vez al que le voló la cabeza Fue a Daniel Levi Porque tenemos que Estamos hablando de una sesión Con opción de compra Que ya incluyendo los bonos Sería de cerca de 35 millones de euros Lo cual a mí me parece un negocio Muy interesante De parte del Barcelona Porque si bien Adama Traoré Ahora mismo No está en su mejor versión Definitivamente Yo creo que esta es la peor temporada Adama Traoré En mucho tiempo El hecho que sea una sesión Y además un jugador que te puede cubrir Por supuesto la banda Toda la banda Derecha especialmente Que sea un jugador de estas características En una sesión con opción de compra Le da muchísima ventaja A un Barcelona Que además sabemos Las complicaciones Que tiene con su masa salarial Ha sido un gran impedimento En la llegada Y o salida De jugadores Porque también tenemos Por supuesto Que Usman Dembélé Sigue estando en la puerta de salida Aunque parece Que el mismo jugador No quiere salir del Barcelona Se vienen días muy interesantes Y muy movidos Para el FC Barcelona Recordando que por supuesto Xavi quiere a Morata Morata quiere ir al Barcelona Sí porque obviamente Siempre soñó con ir al Barcelona Pero va a ser una negociación Muy complicada Y por supuesto Parte del efecto dominó De Dusan Blavich Que seguramente será presentado En las próximas horas Como nuevo jugador De la Juventus Como también ya está en Florencia El recambio de Dusan Blavich Artur Cabral Eso lo comentamos en el MDF de ayer En donde no me escuchaba también Pero me escuchaba mucho mejor que hoy Atención con la Premier League Damas Perdón Atención con la Premier League Damas y caballeros Porque el Burnley Va a ser dos movimientos Que me van a dejar a mí Con los ojos cuadrados Y especialmente creo que al Newcastle Porque tenemos información De Andy Jones De The Athletic Que el Burnley Está muy seguro De que cerrarán los fichajes Número uno De Mirslaff Mirslaff Perdón Orsic Mirslaff Orsic Fue a ver que Llegó a la prominencia Después de Prácticamente destruir el suelo Al Tottenham Hotspur Y tal vez aún más emocionante Wout Beckhorst Delantero Del Wolfsburg En donde en las próximas horas Tendremos mucha más información Pero se podría armar Un equipo muy interesante Sean Dyche Con la llegada De estos dos nombres Y especialmente Uno se pregunta con el Newcastle De que oye Pagaron 30 millones de euros Por Wout Y el Burnley Está por fichar a un delantero Que con argumentos Es mucho mejor Que Wout Que demonios Newcastle Hay malas noticias Para el Arsenal Porque también reporta David Ornstein De The Athletic Ya saben Una de las mejores fuentes Referentes al mercado De fichajes Y en general De Athletic De lo mejor Que puedes hablar De contenido en fútbol Que el fichaje De Artur Artur Cabral Artur Melo Es prácticamente Ya imposible Para el Arsenal Buscando la configuración Adecuada Para que se realizara Este fichaje En donde se ha hablado De una sesión De 18 meses Y obligación de compra En la Juventus No están totalmente de acuerdo Y también por supuesto Tenemos que Edu y Kerouini Están intentando Sellar el fichaje De Artur Pero la directiva Del Arsenal No está enteramente De acuerdo En la llegada De un jugador Como Artur Por lo que seguirán Explorando opciones Como ya lo saben Yuri Tielmans Es una de ellas Y también En los últimos minutos Horas del mercado De fichajes Está sonando Douglas Luis De La Aston Villa Recordando Que La Aston Villa Está negociando Para sellar el fichaje De Rodrigo Bentancur Provenientes de la Juventus Y cerramos Con dos piezas De información Muy interesante A pesar de que El community manager Del Olympique de Lyon Jean-Michel Olos Salió a decir Que no hay absolutamente Nada con el Newcastle Fabricio Romano Confirma que las negociaciones Están en marcha Y tal es así Que el Olympique de Lyon Ya piensa en un posible Recambio para Bruno Guimaraes Si es que decide Este jugador Llegar al Newcastle Y se llega a un acuerdo Económico entre clubes Estamos hablando De Romain Fabri Jugador del Brest Que ya ha estado vinculado A equipos como el Milan Por ejemplo Y el Olympique de Lyon Ahí intentaría su fichaje Si es que se da la salida Bruno Guimaraes Mientras tanto Información desde Alemania Y es que el Borussia Dortmund Dentro del Borussia Dortmund Se sienten muy confiados Desde ya el fichaje Karima de Yemi A quien tienen perfilado Como el recambio De Erling Broad Haaland Una vez este jugador Salga en la ventana De transferencias De verano 2022 El cual a mi me parecería Un fichajazo Karima de Yemi Muy distinto a Erling Broad Haaland Pero tampoco me sorprendía Que con la cantidad de dinero Que les va a ingresar por Haaland Busquen a más de un delantero De a lo mejor Un perfil distinto Al de Karima de Yemi Es un jugador muchísimo más móvil Porque no se traen El paquete de Sesco Y a de Yemi Pero es la información Que tenemos el día de hoy En el mercado de fichaje Chicos reitero Una disculpa Por mi apariencia Por mi estado de salud Porque también hay que decirlo No fui sumamente irresponsable La última semana Fui al estadio Estuvimos ahí Los que están en Twitch Conocen estas anécdotas Y pues bueno La verdad es un descuido En el que también Esta enfermedad Es el recordatorio De que nuestras acciones Tienen consecuencias Y espero aprender Por supuesto estos errores Ya estoy por supuesto Tomando las reflexiones Y todo lo debido Pero ojalá Que mis errores También le pueda servir A más de alguno Al menos pensársela dos veces Ser un tipo muy responsable Yo lo fui Una disculpa también Creo que hay muchas personas Que me siguen Y ese rol de influencer No me considero yo Un influencer Pero si sé que muchas personas Se inspiran de mi En una u otra forma Y creo que Es algo aquí Que me gustaría dejar Como mensaje Chicos Hay que seguir siendo responsables Hay que pensar Fuera la caja Yo no pensé fuera la caja Fui muy individualista Y por ello me disculpo Pero bueno Aquí está el MDF de hoy Que pues no habría sido De esta calidad Seguramente Si hubiera sido Un tipo responsable No lo fui Y pues bueno Espero que disfruten este video Que le ayuden Con muchísimos likes Que me ayuden a compartirlo Me toca editarlo Repito No quiero ni pensar Cómo me va a ir Voy a extrañar muchísimo a Mike Espero que mañana Que seguramente Habrá mucha más información Y muchos bichajes oficiales Ya puede estar de vuelta El buen Mike Pero bueno Damas y caballeros Eso fue Toño por este video No olviden comer frutas y verduras Y que nos hablemos